Yo quisiera dar seguimiento a lo que pase con esta familia, porque bueno, los hechos pasan y salen en los periódicos y a los pocos una noticia releva a la otra y las cosas se olvidan, pero lo que ha vivido esta familia, que primero yo sí recuerdo haber leído en ese momento cuando esa niña murió electrocutada, todo el que tiene hijos tiene hijas, yo tengo un hijo y mi hijo sale para una escuela, yo no espero que me llamen para decirme que mi hijo tuvo un contacto con una cosa, que estaban haciendo una construcción y que la pared se electrificó y que me digan simplemente eso y que ya se acabó y que entienda que la vida es así, pues así no debe ser la vida. Entonces han sido condenados porque presentaron una acusación que según lo que ustedes me han planteado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la presentó con retardo. Yo sí voy a llamar a Manuel María Mercedes porque me gustaría escuchar de él, qué fue lo que pasó en este caso, obviamente se actuó con negligencia o con lo que fuera o qué fue lo que pasó, lo más grave que usted dice es que cree que estaba confabulado. Yo me niego a creer que Manuel María Mercedes se haya confabulado con alguien para fuñir a una familia, pero en todo caso ustedes ahora son libres de pensar lo que quieran, yo creo que esto debemos dirimirlo públicamente porque públicamente él anunció este apoyo. Víctor y Nayeli, me gustaría que ustedes finalmente cada uno en un minuto nos dijeran lo que piensan, lo que creen, lo que esperan. La verdad, nosotros esperamos que se haga justicia por este caso. Soneli fue una niña que le gustó los estudios, muy cuidada. Yo duré todos los años, los ocho años, llevándola día por día al colegio. Recuerdo que el último año, cuando ya estaba grandecita, me dijo, papi, ya no tienes que llevarme. Una niña tan amorosa que ella cuando estaba pequeña me llevaba por lugares que habían flores de cayena y la arrancaba y le llevaba a la profesora. Eso me impactó tanto que yo hasta una foto le tiré. Una niña súper amorosa y la verdad que yo no quiero que eso siga ocurriendo. Desde diciembre, tengo testigos, Desde diciembre, en el plantel siguen ocurriendo problemas eléctricos. Yo le hago un llamado al ministro de Educación que investigue y que observe bien esa escuela. Esa directora, lamentablemente, es muy amiga del dinero. Esa directora, como es una directora del gobierno, por eso no se ha hecho justicia, haya sido apoyada por el gobierno. Yo le hago un llamado que se haga justicia. Nuestra niña puede ser otra niña que le suceda el caso. Eso es todo. Así es. Realmente la licenciada Calminelda García, que es la directora del plantel, no cumple, no cumple con los requisitos. Porque una persona que en su plantel muere un joven en el techo y lo oculta, y no es cuando el martes 30 de agosto que técnicos de este intervienen en el centro y se dan cuenta, nunca hicieron un reporte por la muerte del niño. Si nosotros hubiésemos sabido de que hubiese muerto un joven bajo circunstancias eléctricas, Sonely no iba a ir. Era la segunda semana de clase. ¿Por qué no lo cerraron? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué ella no los reportó? Y si los reportó, ¿por qué el ministerio aún así decidió abrir un centro que no tenía un espacio para almorzar dignamente donde eran niños? Hay niños de primaria, hay niños de secundaria, hay niños de bachiller. Entonces, ¿por qué esa persona tiene que seguir representando ese centro? ¿Por qué? ¿Por qué sigue solicitando que le nombren profesores, que le construyan escuelas? Entonces, realmente nuestro caso, por todos los sentidos, ha sido atropellado. Bueno, espero que no sea la última vez, esta es la primera, pero que no sea la última vez que ustedes abren este programa. Muchas gracias, vamos a ver qué dice el Ministerio de Educación y vamos a esperar que ustedes ahora no se le vuelven contra este proceso ya con el dolor que tienen por la pérdida de su niña. Sonely Sarias, tenía 12 años, estudió en la Escuela Mauricio Baez, falleció, si quieren pueden buscarlo. Este programa queda en nuestra red y el padre tiene una página donde honra su memoria con muchas imágenes de ella. Fue una niña feliz. Qué pena. Así termino esta jornada por este día. Mañana nos encontramos a las 11 aquí diciendo la cosa como es. Gracias.